bueno familia en el chat que todo bien empezamos o no no sé lo que vosotros digáis sino que si no tenéis ganas de ganas de beat pues nos vamos nos tomamos hay otra cosa que hacer obviamente nos vamos rubén jorge y yo y nos tomamos por ahí algo tranquilamente sin ningún tipo de tensión vale así que dejarlo por ahí por el chat empezamos a ver que sí dice victor que sí dice alba alba lo que venga pelea pelea me ha recordado cuando estamos en quinto de primaria tío de los círculos esos que se hacían el patio de pelea cuando jugabas con una botella de actimel sabes y te la robaban y era como ya verás al de cuarto le voy a enchufar vale pues bueno dicho esto voy a preparar por aquí todas las preguntillas y bueno alguno de vosotros quiere empezar yo mismo por ejemplo por supuesto el primero de la clase tiene que arrancar siempre siempre tiene que ser el pelota del profesor bueno que sepas que no hay no hay ningún punto extra vale jorge es decir si empiezas tienes el pro de empezar pero también los contras porque luego rubén puede utilizar todo pero bueno luego al revés yo que sé vosotros sabéis las vuestras estrategias vale bueno dicho esto voy a poner aquí también el temporizador a ver el cronómetro vale don jorge pérez córdoba teniendo en cuenta que empezamos la ronda de calentamiento necesito que en dos minutos nos expliques qué es la sobrecarga progresiva y en cuál de las diferentes variables que tenemos en el entrenamiento de fuerza piensas que es más efectivo hacerlo cuando el objetivo es aumentar la fuerza tus dos minutos empiezan ya vale la sobrecarga progresiva es un principio biológico de entrenamiento que se refiere no tanto a que se deba aumentar la carga externa o el estímulo que se realiza a nivel de entrenamiento sino que al final la sobrecarga progresiva es una consecuencia de que se producen adaptaciones y mejora del rendimiento es decir yo creo que en base a mi experiencia y lo que he leído de diferentes autores hemos entendido mal la sobrecarga progresiva y esto ha llevado a que se programen bloques de entrenamiento o ciclos de entrenamiento con una progresión demasiado agresiva en cuanto al volumen o la intensidad si nos vamos a lo que son los modelos de programación que sí que se refieren a la progresión de volumen e intensidad ahí entonces pues podríamos por ejemplo mantener el volumen estable mientras elevamos la intensidad relativa un poco que eso se podría realizar para preparar una competición de powerlifting o podríamos llevar a cabo el modelo más básico de todos que también induciría cierta sobrecarga progresiva que es el de intensidades estables en el que mantendríamos volumen intensidad relativa y el esfuerzo a lo largo de todo el bloque de entrenamiento y lo que aumentaría serían los kilos que podemos manejar para cumplir con esas repeticiones con ese rpr y en general con esos ejercicios y esos protocolos entonces digamos que la sobrecarga desde mi punto de vista es más una consecuencia que una causa y creo que nos induce error en cuanto a estar continuamente pensando que todos los entrenamientos tienen que ser más difíciles que los anteriores esa es mi forma de ver la sobrecarga espero que tu forma de ver la sobrecarga sea efectiva porque ten en cuenta que ahora roben tiene dos minutitos así que cualquier cosa que quieras rebatir empieza en tus dos minutos en tres dos uno ya bueno básicamente quitando tanto para final y a nivel de definición básicamente la sobrecarga es hacer más pero como dice Jorge hacer más no tiene por qué ser solo hacer más peso pero puede ser hacer más volumen más repeticiones más series más densidad puede hacer diferentes formas puede ser más ejercicios más trabajo a lo largo de la semana a lo largo del mesociclo no tiene que ser solo en una única serie básicamente hacer más pero si nos vamos a lo que sería que estamos hablando al final de entramiento de fuerza entramiento de coagulitis ya habéis hablado de hipertrofia en los otros días pues podemos hacer una sobrecarga progresiva de diferentes formas para obtener hipertrofia pero para lo que es de las ganancias de fuerza lo que está claro es que para lograr esa sobrecarga progresiva de una forma efectiva aunque tenemos diferentes métodos la más efectiva va a ser hacer una sobrecarga progresiva en peso en carga en kilos eso está clarísimo porque al final luego hablaremos de diferentes bloques de entramiento aunque tengamos un bloque de entramiento que sea con un objetivo de ganar masa muscular un bloque de entramiento de hipertrofia lo que queremos es que sea un bloque de entrenamiento un bloque de hipertrofia específico para un poco el liste porque un bloque de hipertrofia para un poco vuelva a ser diferente de un bloque de hipertrofia para un culturista entonces la sobrecarga progresiva para dentro de ese bloque va a ser también intentar levantar más peso establecer un nuevo récord en cualquier rango o en cualquier digamos intensidad pero básicamente un poco el inter al final lo que nos gusta es hacer levantamiento de peso y nuestro principal enfoque va a ser levantar más carga y sí que realmente creo que debe ser el principal objetivo aunque haya diferentes estrategias digamos para lograrlo a largo plazo el foco debe ser eso porque si no luego veremos también cuando hablemos de diferentes estrategias o herramientas de autorregulación como el RP el RIR y demás si lo único que queremos es cumplir un estímulo si no tenemos en la mente que realmente tenemos que intentar hacer cada vez más carga más peso no nos vamos a hacer fuerte y no vamos a salir de nuestra zona de confort no vamos a tener una disrupción una ruptura digamos de eso así que eso sería principalmente mi definición muy bien entonces por lo que yo interpreto uno me dice que no tengo que forzarlo y otro me dice que sí que sería interesante intentar aumentar los kilos no eso es un poco lo que yo lo que yo he interpretado bueno puedo hacer una puntualización por mi parte o sea no exactamente en cuanto a no forzar la máquina así que considero que llegará a esos estímulos óptimos y hay que apretarse entrenando pero desde luego si el aumento de los kilos va supeditado a que el RP se pasa respecto al que se programa y los esfuerzos que se realizan entrenando no son los que se han programado entonces no podemos establecer relaciones causales entre la carga que se programa y lo que se realiza es decir estoy totalmente de acuerdo con Rubén en cuanto a que el objetivo de un powerlifter es levantar cada vez una mayor carga en la repetición máxima y que eso debe ser nuestro foco pero creo que a veces se nos va un poco de la mano y que se incumple en cuanto a poner demasiados kilos en algunas sesiones más por ego que por otra cuestión y eso lo que conlleva es que nos están cumpliendo esos esfuerzos que se han programado o esas intensidades relativas vale Rubén algo que añadir tienes un minuto el problema aquí que estamos dando por sentado que vamos a ya utilizar un sistema un método de programación en base a un rp o un esfuerzo dado entonces en ese caso ya estaríamos diciendo que nosotros estamos prescribiendo con ese sistema de entramiento hay otro sistema y otros métodos de entramiento que puede ser que realmente lo único que tengas es pautado el que los kilos y que independientemente del esfuerzo que te suponga lo que es lo que tienes que intentar es cumplirlo no porque hay sesiones que así como lo requiere entonces a veces incluso autando el propio rp por ego te vas a poder ir a un peso más alto del que te tocaría y ahí sería un error pero en otras situaciones simplemente por tener el peso pautado no importa el esfuerzo que vaya a suponer simplemente se trata de cumplir ok genial pues dicho esto hemos terminado con la primera pregunta estáis estáis satisfechos si si entra el calor y yo creo que está bien ha sido un guanteo no creo que ha sido un venga a ver vamos a poquito tal o sea que pero sí que es cierto que ahora vamos a hablar de un tema que es algo un poquito más en el que normalmente no significa yo sólo yo sólo hablo no significa que tengáis que estar en desacuerdo pero sí que es cierto que da mayores probabilidades a que existe una forma diferente por la cantidad de usos que tiene y por así decirlo de posibilidades y es básicamente la diferencia entre el rin el rp y un poco la forma en la cual vosotros tenéis para poder garantizar que estamos programando correctamente la intensidad si realmente veis que uno es más exacto que otro que utiliza es más uno que otro bueno quiero que nos comentéis un poquito qué es cuál es la principal diferencia y vosotros cuáles soléis utilizar más o incluso las limitaciones etcétera así que antes ha empezado jorge ahora rubén empiezas tú tienes dos minutos y tus dos minutos comienzan ya ok pues una pregunta muy interesante porque hay mucho debate al respecto el resumen es que hay dos escuelas una escuela en la que equipara lo que supone el rin y el rp o sea que para ellos es lo mismo si tú haces un rp 9 significa un rir 11 rp 8 significa un rir 2 y luego otra escuela que no lo equipara que complica todo esto un poco más y que es lo que me gusta porque al final me encanta realizar el rizo y me encanta también matizar para diferentes situaciones que es la que no lo equipara y que por ejemplo utiliza él y como utilizamos nosotros el rp para los movimientos básicos o los movimientos principales o los movimientos de competición o las variantes de esto y el rir para los movimientos auxiliares o los movimientos más de musculación más hipertrofia o el trabajo más analítico e incluso podríamos decir cuando estamos haciendo un trabajo por ejemplo con un press de banca que puede ser el movimiento más técnico del powerlifting estamos haciendo una serie de un 4 por 4 y en la tercera repetición cometemos un error técnico y de repente la repetición pasa de la segunda ser un rp 7 a en la tercera ser un rp 9 pero yo sé que ha sido un aumento del rp por lo cual en teoría una disminución del rir que sea por un error técnico y en la cuarta voy a mejorar mi técnica mi control voy a corregir lo que sé que ha ocurrido y puedo digamos aumentar el rir o disminuir el rp que me ha supuesto en la cuarta cuando en teoría nos dice que la cuarta siempre va a ser un rp mayor o un rir menor que la tercera por el aumento básicamente de la fatiga y también básicamente como estamos haciendo una única repetición el rp es mucho más sencillo cuando lo que queremos es mejorar nuestra rm proyectado o sea saber cuál es nuestro 1 rm en teoría que el rí porque yo puedo decir que me ha supuesto un esfuerzo de 8 pero en realidad hacer dos repeticiones más supondría un esfuerzo mucho más alto de lo que supondría simplemente decir rp 8 en cuanto a carga ok genial pues jorge si quieres añadir cualquier cosa tus dos minutos empiezan ya vale yo en este sentido opino al contrario que rubén en cuanto a que considero que si nos vamos a las definiciones de la literatura científica sabemos que si el rp el rp viene de los años 60 el trabajo de juego de un árbol escalas de 6 al 20 luego pasaron del 1 al 10 pero claro si nos vamos al entrenamiento de fuerza si yo no asocio el rp a la cercanía al fallo muscular o al fallo técnico que ahí sí que coincido con un con rubén que es un aspecto tener en cuenta si yo no asocio el rp a la cercanía al fallo muscular entonces como determino el rp porque yo puedo ir un día a entrenar y estar con no sé más estrés incluso ansiedad puedo sentirme triste puedo estar desanimado puedo entrenar solo y puedo estar puntuando realmente un rp mayor sin tener en cuenta el riojo del que realmente es desde mi punto de vista la forma más sencilla de objetivizar una herramienta que por sí es subjetiva es el rir cuántas repeticiones más podrías hacer al terminar la serie y a partir de ese rir es como determinas el rp por ejemplo un rir 3 es un rp 7 un rir 2 rp 8 y de esta forma también podés estimar en función de con qué intensidad relativa se corresponde esas dos repeticiones con un rir 3 puedes estimar tu repetición máxima pero yo el peligro o el problema que le veo a tener en cuenta el rp más allá del rir es precisamente ese que me parece una categorización del esfuerzo global que se puede utilizar para salir a correr para ir en bici para nadar pero para el entrenamiento de fuerza en el que hacemos un número de repeticiones determinado por serie yo creo que se debe tener siempre en cuenta el rir si hablamos de rp o sea me parece que es como juan y pepe juan y pepe van de la mano si yo separo a juan de pepe entonces juan ya no es lo mismo que con pepe no sé si con esto me ha explicado bien yo conozco a un juan y un pepe y les pasa si no van de la mano yo no yo no sé quién es quién vale vale ok pues dicho esto rubén tienes un minutito vale empieza ya pues bueno para mí juan y pepe no van de la mano porque básicamente cuando estás haciendo por ejemplo un trabajo a single que es lo que mide con ese rp para mejorar tu proyección de la 1 rm pues porque sabemos que lo que pueden medir es la velocidad de la parte de la barra la sensación de pesadez como te has encontrado a nivel técnico diferentes aspectos que son muy subjetivos pero que te dan más información para lograr establecer cual sea tu 1 rm proyectado de lo que sería por ejemplo un río que luego tendría que meter en esa fórmula también a repeticiones que sabemos que en power normalmente se sobreestima mucho más cuando estamos haciendo esa fórmula de repeticiones nada más que sean por ejemplo más de 3 y te está proyectando mucho más el rendimiento de lo que es realmente entonces decimos rp 8 una single en sentadilla va a ser mucho más real con el cálculo digamos de la pesadez de la velocidad de la barra de la técnica y demás y de lo que sería decir un río 2 y básicamente nos va a ayudar mucho más a establecer cual sería ese 1 rm proyectado muy bien pues jorge tiene mi duda principal respecto a eso es la de que yo siempre con el paso de los años he intentado objetivizar lo máximo posible la cuantificación de las cargas el rp es algo que por sí es subjetivo pero mi pregunta es entonces qué escala utilizas para determinar que algo es un rp 8 porque como diferencias que es algo quiero que me respondas a eso como diferencias el rp 8 del 9 del 10 está claro no todos hemos hecho una palmada de mayorca de morirnos pero claro si no tienes en cuenta el rir cómo me diferencias el 8 de 8 y medio de 9 de 7 y medio de 7 qué criterio utilizas me refiero me parece un criterio muy subjetivo desde mi punto de vista no sé si puedo si ya de por sí cuento con que es una herramienta subjetiva entonces no me importa que sea una diferencia en cuanto a 0 con 5 arriba hace con 5 bajo por ejemplo 8 y medio 7 y medio cuando estoy puntuando lo como 8 la cosa es que hay gente que es mucho mejor a repeticiones y gente que es mucho peor a repeticiones con lo cual si estamos evaluando lo en base al rin no va a ser luego objetivo a la hora de evaluar cuál va a ser su rendimiento a una repetición entonces para mí es mucho más sencillo que me lo pueda evaluar con una escala del 1 al 10 que estamos mucho más acostumbrados que simplemente saber si va a sacar una o dos repeticiones más cuando en mi deporte estoy compitiendo aún jorge te parece nada simplemente que entonces la duda que tengo es bueno la de que ya sabemos que hay variabilidad en el número de repeticiones realizables según el porcentaje de la rm si tienes al levantador que no te saca tantas repeticiones como otro ante el 85 90 80 por ciento de qué manera proyectas el rm con una escala que es totalmente subjetiva que va del 1 al 10 es decir si yo te digo que por ejemplo hago tres repeticiones con 80 kilos con un rp 8 pero no te la asocia un rir de qué manera me proyectas el rm o sea yo no sabría hacerlo por eso te parece a la diferencia porque puede ser dos levantadores con una misma rm pero que uno de ellos al 80 por ciento sea que mucho más eficiente o está más predispuesto que ya sea a nivel de fir o palanca y saquen mucho más de por lo cual está sobre proyectando la rm cuando en realidad tienen la misma y con el rp y el esfuerzo a una única repetición mucho más fácil digamos de saber realmente cuál es esa una una única repetición claro pero eso también es aplicable cuando utilizas el rir como referencia es decir si yo hago una repetición sobre dos realizables la variabilidad con el 95 por ciento es prácticamente nula la mayor parte de levantadores te hacen dos igual algún maratoniano como tuvieron dices alguien con una mayor predominancia de fibras tipo 1 unidad de motores tipo 1 te hace tres pero claro si nos vamos a 885 mi duda principal era esa cómo estimas o proyectas el rm si no tienes en cuenta las realizables o sea yo no sabría hacerlo mal es haciendo una dos o tres yo no sabría sea igual soy muy racional o me voy a la matemática ahí pero yo no sabría hacerlo eso lo dejamos aquí y que el público por así decirlo porque obviamente los dos habéis dejado clara cuál es vuestra postura que el público más adelante pues decida que entiendo yo como entrenador entiendo los puntos de vista de cada uno pues me puede cuadrar más uno u otro al final ambos sois increíbles entrenadores ambos lleváis a competidores increíbles y obviamente da resultado lo que ambos planteáis después que a partir de ahí el público pues que escoja un poco cuál es la forma en la que más se acerca a trabajar en su caso o incluso pues que pruebe la contraria ok dicho de estos chicos tenemos que pasar a la última pregunta de la ronda de calentamiento que bueno la verdad es que esta pregunta había salido bastante calentito de los dos bueno antes ha empezado rubén empezará ahora jorge y jorge nos tienes que comentar qué es un bloque qué tipos de bloques existen vamos a hablar de los principales que más se utilizan en el powerlifting vale y sobre todo pues bueno que de qué forma práctica lo lleváis vosotros a la programación del entrenamiento ok entonces tienes dos minutos para comentarnos estos tres aspectos empiezan ya vale perfecto un bloque es un conjunto de micro ciclos o de semanas de entrenamiento que presentan cierta ciclicidad o cierta repetición en cuanto a ejercicios volumen intensidad esfuerzo en cuanto a diferentes variables de la carga los diferentes bloques pues mira yo hace unos años sí que tiraba más por llamar a los bloques y esto supongo que rubén lo sabrá y alguna igual no ha ido a hablar de ello llamaba los bloques pues de hipertrofia de fuerza incluso de potencia como se describe en la literatura científica pero joder es que leyendo a gonzález vadillo y haciendo un ejercicio también de introspección he llegado a la conclusión de que porque porque yo denomine a un bloque o un ciclo de diferente de determinada forma le pongo un apellido estoy garantizando sus efectos para nada desde mi punto de vista los efectos se garantizan o al menos nos acercamos a garantizarlos al programar la carga cuando escribimos los números cuando programamos los ejercicios entonces lo que define un bloque de entrenamiento son los ejercicios el volumen la intensidad etcétera es decir la carga externa que se programa de todas formas sí que es cierto por hacerlo más práctico existen diferentes orientaciones en función del nivel de esfuerzo el nivel de esfuerzo el volumen la intensidad y demás que sería orientación neural y orientación estructural si nos va aún más hacia favorecer todas las adaptaciones relacionadas con placa motora hacia arriba estaríamos hablando de neural si nos va aún más hacia músculo esquelético y hacia la hipertrofia estaríamos hablando de orientación estructural que quiero más estructural o más hipertrofia aumento un poquito más el volumen me acerco más al fallo selecciono ejercicios con un rango de movimiento más amplio que quiero más fuerza me voy a cumplir principio de especificidad ejercicios de competición intensidad relativas más altas volúmenes suficientes pero que yo llame a un bloque de fuerza de hipertrofia como quiera no garantiza sus efectos todos los bloques desde mi punto de vista son de fuerza es maravilloso qué pasada de verís como súper entrenado cada palabra que decís parece que lleva tres meses en vuestra cabeza que locura al haber estado con el libro estoy como como que estoy obsesionado no quiero decir una palabra estoy como obsesionado ahora mismo de haber sido obsesionado vale rubén pues obsesiónate con hablarnos lo mejor posible de los bloques en tus dos minutos que empiezan ya ok bueno jorge por supuesto como un buen badillista replica como un papagayo lo que dice un badillo pero el problema es que badillo no es ni powerlifter ni entrenador de powerlifter o sea que eso es importante que ocurre que jorge badillo dice que no existen los bloques porque todo es fuerza y cualquier trabajo de fuerza por supuesto caminar también entramiento de fuerza pero tenemos que simplificar como dice giovanni en su libro de periodización ágil para comprender un mundo complejo hacerlo mucho más sencillo entonces los bloques y los nombres nos ayudan a simplificar esto tanto para nosotros como muy importante para el atleta y saber dónde está y qué está haciendo la letra algo muy importante entonces cuáles son los bloques que existen pues mira si nos vamos a la estructura o la periodización tradicional de los rusos tienen el bloque preparatorio y el bloque de competición o sea los y son y luego de competición luego nos podemos ir al bloque más de juggernaut de chad weasley que habla de bloque de hipertrofia bloque de acumulación de volumen y picking tapering nosotros desde rv usamos eso y le añadimos un bloque más que se llama fuerza base que vamos desde bloque de hipertrofia bloque de fuerza base que sería el off season bloque de volumen bloque de picking y bloque de tapering y luego tendríamos incluso en la periodización o en el entrenamiento no periodizado de mike to shield dos tipos de bloques que sería el bloque de desarrollo y bloque pivot podríamos hablar aquí de bloques todo el rato pero para que os llevéis de herramienta a nivel práctico nosotros vamos de lo más inespecífico a lo más específico en el bloque de hipertrofia trabajamos en rango de hipertrofia con variantes de los movimientos de competición en el bloque de fuerza base trabajamos pesado las variantes en el bloque de volumen ya metemos el movimiento de competición que sería el inicio de la reparación de la parte más de competitiva y trabajamos muchas series a un rango de repetición más baja y lo que hacemos es mejorar nuestra capacidad de volumen y luego en el picking nos adaptamos a lo que se nos pide la competición que esa única repetición del movimiento de competición y el tapering básicamente sería la descarga entonces sería a nivel práctico como lo hacemos nosotros y un repaso breve de los diferentes tipos de bloques que nos podemos encontrar en power list ok genial dos minutos clavados jorge vale tan llamado vadillista sí entonces yo no sé si tú quieres que ese sea tu apellido espero que este me gusta me gusta pero por ejemplo has mencionado a bladen jovanovic con su libro que es maravilloso y justamente como dice rubén sí que es cierto que la categorización nos permite simplificar un mundo que por sí es complejo pero mi pregunta es la siguiente rubén a partir de qué punto un bloque deja de ser de hipertrofia pasa a ser de fuerza que es la fuerza base es decir existe si existe la fuerza base entonces la existe la fuerza del sótano existe la fuerza del primer piso es decir si nos vamos incluso al tapering y al piquín yo lo que quiero lograr con un tapering es un pico de forma que en la literatura científica anglosajona se llama un pico el piquín o alcanzar ese pico en competición entonces si tú tienes un deportista con el que entrenas o al que entrenas de power otra modalidad que responde mejor a ciertos volúmenes o intensidades que tú identificas con lo que llamas como bloque de hipertrofia porque no vas a realizar ese nivel de carga externa justo antes de una competición si efectivamente ese deportista por sus necesidades características o lo que sea responde favorablemente a esos protocolos es decir porque nos vemos obligados a seguir una dependencia del camino en primero hace no acuerdo exactamente la hipertrofia fuerza base piquín tapering porque muy buena pregunta y mira te lo respondo rápidamente porque nosotros podemos crear esa base de diferentes formas y en diferentes niveles un ruso va a crear base desde pequeño haciendo gpp que puede ser salto pliometría y movimiento olímpico y no tiene nada que ver para lo que sería una fuerza base de un powerlifter pero cuando tú ya determinan lo que le funciona a una persona es lo que le funciona para mejorar su 1rm de movimiento de competición pero que es crear base es fuerte en diferentes ángulos ángulos que no sólo que compites pero que te hace un levantador más completo que es hipertrofia es trabajar en rangos que sabemos que genera más hipertrofia de lo que haríamos en un piquín tú puedes coger a un levantador que sabe que responde bien a uno por uno rp 8 y luego un 3x3 en el backoff con un 10% de menos de carga pero eso no va a ayudarle a generar más masa muscular que sabemos que a largo plazo lo que se llama efecto de segundo orden o efecto residual va a generar más efecto de hipertrofia y en qué bloque se genera hipertrofia en todos por supuesto pero no en la misma medida en un bloque hipertrofia vamos a generar más cantidad de hipertrofia y va a ser el principal objetivo y en un bloque de volumen vamos a mejorar la capacidad de trabajo y vamos a generar hipertrofia de forma residual muy bien la verdad es que ha sido brutal esta parte a mis enhorabonas porque yo estoy disfrutando como un niño también estará exactamente igual como diciendo que pasote no increíble todo vale vale pues bueno si esto es el calentamiento vamos a partir del combate que va a estar bastante guapa la verdad entonces voy a pedir porque claro o sea ha sido el calentamiento pero ha estado ha estado tensa la cosa he visto por ahí que si uno le decía al otro que si cuéntame no como en plan venga sácate sácate las castañas del fuego del otro le llamaba dista no sé qué ha estado muy bien entonces dicho esto vamos a poner una pequeña encuesta en el chat para que nos digan la gente pues bueno que qué perspectiva por así decirlo entrenamiento le está molando más y vamos a empezar con el combate con las rondas principales del combate que antes antes empezado bueno hemos hecho jorge rubén jorge por tanto ahora la primera parte del combate le toca rubén vale el formato es exactamente el mismo en cuando terminemos esta primera ronda vamos a ver qué es lo que nos ha hecho el público así que bueno sobre todo para que no estéis tensos vale luego ya os pondré yo un poquito más así que rubén tienes dos minutos para explicarnos vale sí que te voy a sí que te voy a pedir una pequeña una pequeña introducción para explicarnos y los conceptos de top down versus bottom up y que nos hables un poquito acerca de bueno de hecho a ver sinceramente de jorge también te voy a preguntar porque quiero que esto sea justo teniendo en cuenta que vamos a pedir por así decir una especie de definición para que todo el mundo lo haga te parece si es justo que rubén tenga 30 segundos para introducir estos conceptos y a partir de ahí que nos que nos explique su su perspectiva sí claro perfectamente ok pues entonces rubén vas a tener dos minutos y medio 30 segundos para explicar ambas ambos conceptos y dos minutos para hablarnos sobre tu perspectiva acerca de ambas herramientas vale por tanto dos minutos y medio empiezan ya bueno jorge lo siento porque yo sé que te encanta empezar y encima me toca a mí empezar la parte del combate que lo de antes no contaba y encima me toca tu tema favorito que es la parte teórica de introducir botón habitos down así que lo siento mucho pero bueno la vida la vida así no pasa nada bueno vamos allá que top down y botón up son los términos que están de moda en el mundo de entrenamiento ahora mismo que básicamente el top down es toda aquella programación que conocemos en mayor o menor medida de cualquier tipo de programa de entrenamiento que esté estructurado y es como los soviéticos y la priorización tradicional estructuraba superir su entrenamiento que es establecemos el objetivo vamos desde arriba hacia abajo vamos de lo más global a lo más específico como si fuese una pirámide digamos invertida digamos como vamos a ver la visión grande vamos a ver el macro ciclo luego vamos a establecer el mesociclo luego el micro ciclo y luego las sesiones vale vamos a decir que vamos a competir cuatro veces en el año vamos a establecer primero este bloque luego este luego este con una secuencia ya predefinido y lo que sería el botón up es darle la vuelta a eso todo lo contrario y es información emergente información de abajo hacia arriba que es que yo diseño la sesión construyo el micro ciclo y en base a eso lo voy repitiendo y solo se va a construir en el dado lo que sería ese mesociclo voy a otra competición y se va construyendo a nivel global cuando miro cuando he hecho la vista atrás lo que sería toda la preparación a largo plazo y esto fue diseñado por bornachú que también fue curiosamente un ruso lanzador de peso que fue el primero en darse cuenta de que sus lanzadores respondían al su mayor pico de rendimiento en diferentes tiempos o sea que básicamente no podía programar igual a todo el mundo ni con la inmaduración de cada uno de los bloques ok genial pues jorge tienes que hablar un poquito acerca de qué es lo que piensas tú vale vale a nivel a nivel de definición en esto estoy totalmente de acuerdo con rubén digamos que el arriba abajo sería ver la estructura más macro sería el plan anual o la temporada y desde ahí ir construyendo los macro ciclos los mesociclos son los ciclos los bloques los micro ciclos las sesiones y luego el botón más lo que ha dicho darle la vuelta a la tortilla de todas formas el botón más sería preguntarnos qué podemos hacer ahora mismo y el top down sería que deberíamos hacer para preparar este deportista para una competición que hay dentro de seis meses yo creo que a veces en powerlifting en otro deporte somos un poco de blanco o negro y nos olvidamos de que estos dos enfoques son complementarios igual que todo lo que vamos a decir a continuación lo que hemos estado contando se puede complementar y puede beber de diferentes fuentes y utilizar lo que más te guste o lo que más te resulte útil con esto es igual es decir quien sólo programa bottom up se equivoca quien sólo programa top down desde mi punto de vista también se equivoca al final la clave es encontrar el término medio y yo considero que un principiante que sobre todo no tiene una competición a la vista debería basarse más en un bottom up es decir sí que puedes utilizar una cierta estructura si quieres más tirar hacia un modelo como el que propone rubén de mesociclos o bloques pero tienes que ser flexible en cuanto a la duración de los mismos para ello puedes monitorizar tu respuesta a través de la repetición máxima estimada la velocidad o la sensación ante diferentes cargas incluso la monotonía o el aburrimiento que te generan ciertos ejercicios de repetirlos una y otra vez llega una semana en la que estás hasta los huevos de repetir el mismo ejercicio y esto nos ha pasado a todos a mí el primero entonces en el principiante parte de abajo arriba pero conforme va pasando intermedio y avanzado como las fechas de competición son las que son y yo no puedo llamar al organizador y decirle oye manolito que el time to pick me toca dentro de dos semanas más me mueve la competición es que eso no se puede hacer entonces yo considero que se debe tener en cuenta los tiempos que tenemos para preparar una competición y utilicemos un modelo más lineal que luego poder puedo explicar ese término más lineal o más no lineal debo tener en cuenta que existen unos plazos determinados un constreñimiento temporal que yo no puedo abolir ok rubén tienes un minuto para añadir sabotear lo que tú quieras lo que ha dicho jorge bueno aquí no va a haber mucho combate porque creo que somos de las pocas personas en poco en españa que tienen esta visión complementaria porque como dice jorge aquí somos de blanco o negro incluso en el mundo a nivel internacional en el powerlifting lo que se ve es eso blanco o negro o utilizas uno o utilizas otra utiliza porcentaje de rm y carga fija o utilizas rp o utilizas estrategias emergentes utiliza periodización por bloque o eres ruso o eres pro mike tushir entonces aquí yo lo he mamado incluso de mi propio entrenador que sería americo brunetti que es de las pocas personas que le he visto utilizar en una misma semana o en un mismo ejercicio o en un mismo día en una top set a rp y un back off por carga fija o viceversa y saber realmente combinar dos herramientas que a priori no son fáciles de combinar en una buena programación o hacer temporadas como decíamos con jorge podemos hacer una persona principiante trabajar de una forma una persona avanzada trabajar de otra en un híbrido en ambos pero que sea más flexible tirando hacia un lado u otro ok jorge un minuto empieza ya por complementar lo que ha dicho rubén yo sí que es cierto que veo que somos un poco dicotómicos de que o te vas abajo arriba o eres de la clásica la escuela clásica no de arriba abajo de los rusos creo que se deben complementar ambos enfoques y sí que es cierto que al menos desde mi punto de vista adaptación al ejercicio al powerlifting al entrenamiento es no lineal esto significa que tú no sabes con esa actitud al programar ciertas cargas cuánto tiempo vas a tardar en lograr esas adaptaciones y mejorar tu rendimiento por lo tanto desde mi forma de ver la priorización y la programación creo que el enfoque que debe tener más peso es el bottom up utilizar toda esa información emergente pero me parecería estúpido por mi parte si yo como entrenador no tuviera en cuenta la fecha de competición y que en ciertos plazos aproximados debo cumplir ciertos objetivos también aproximados siendo flexible porque claro lo que he dicho antes yo no puedo llamar al organizador y decirle oye muéveme la competición porque no va así ok genial chicos de llegados a este punto tengo que deciros que el público ha hablado está extensos un poco bueno como antes con el culo apretado apretado cuánto cuánto de apretado cuánto rp o rir cuántas cuantas apretadas de culillo más podríais hacer hasta llegar al fallo porque como cada uno tiene su punto de vista yo creo que unas cuantas más todavía entrado tengo entrenado yo perdí un 16,4 por ciento de velocidad en la contracción del esfínter no sí pues espero que esto nos haga perder más velocidad ni que os llegue al fallo de apretar el culo pero con 60 votos por parte de nuestra audiencia se ve un una ligera un ligero beneficio por así decirlo un ligero adelanto a favor de rubén con un 56 por ciento gracias público estábamos trabajando esta es la primera ronda así que bueno a partir de aquí cada uno verá cómo reacciona ahora podemos ver de repente una subida máxima por parte de jorge o que rubén se siga se crezca aún más y que la diferencia sea mayor así que bueno esto sí que es cierto rubén voy a hablar a favor de jorge jorge tiene más estrategias de psicología que tú como para darle la vuelta a la tortilla si le gusta los partidos largos así que bueno dicho esto vamos con la segunda parte de con el segundo round del combate y antes ha empezado empezado rubén hablando sobre algo que a jorge le molaba mucho y ahora se van a invertir un poco las tornas porque jorge tiene dos minutos para hablarnos sobre las barras especiales en el powerlifting y si bajo su punto de vista merece la pena sólo la safety bueno no sería esa la pregunta porque creo que al final todo el mundo lo entiende sino un poco cuáles son las barras especiales que bajo tu punto de vista debería utilizar un atleta de powerlifting o un atleta cuyo principal objetivo sea aumentar la fuerza en los tres básicos tus dos minutos empiezan ya las barras especiales son todos esos implementos que se alejan un poquito de la barra tradicional olímpica que nos dan más variación a las cargas de entrenamiento en cuanto a la selección de los ejercicios en ese sentido si tienes disponible en tu gimnasio gimnasio ciertas no tienen por qué ser solamente la safety puedes utilizar la barra hexagonal o cualquiera de las otras barras que por ejemplo rubén y víctor describen en su libro en explorado libro en explorado mundo de las barras especiales si tienes a tu disposición esos materiales yo considero que puedes utilizarlos perfectamente ahora bien debes tener en cuenta los factores desde mi punto de vista por un lado el efecto ricitos de oro de que no te pases con la selección de ejercicios de todos los ejercicios que sean distintos con todas las barras diferentes para que luego en instagram seas el más molón y el más guay y por otra parte el principio de especificidad en cuanto a que si tú compitiendo vas a utilizar la barra olímpica de acuerdo deberías hacer los ejercicios de competición al menos en ese último bloque últimos bloques antes de la competición con ese implemento porque es lo que vas a realizar compitiendo y por otra parte en la línea del principio de especificidad cuál es tu respuesta al utilizar esos implementos en cuanto a la selección de ejercicios volumen intensidad y demás porque puede ser un levantador que responda muy favorablemente a la safety bar squat como barra en el ejercicio de sentadilla o cualquier otra barra y entonces deberías programar dicha barra o si tienes cualquier tipo de lesión o molestia y que esa barra te permita realizar el ejercicio entonces ni mucho ni encontrar digamos el punto medio de acuerdo ni de pasarse en hacer mucho ni poco especificidad y por otra parte cuál es la respuesta al programar esos esos materiales yo sí que estoy a favor de su utilización ok rubén antes de empezar una pregunta vale teniendo en cuenta que yo creo que de las personas que conozco eres el tío más friki de las barras especiales considerarías que en algún momento has pecado del efecto ricitos de oro de hecho le iba a decir a jorge que espero que eso no sea una indirecha de hecho jorge ha utilizado que ahora mencionado tu libro es decir el tío o sea yo creo que está utilizando la típica de te voy a acariciar por un lado pero luego te la vas a llover te va a llover por otra ha visto que está perdiendo que está con la con las cejas ya abiertas y ha empezado ya a tirar me ha empezado a elogiar un poco con el libro con las barras cotas y efectos ricitos de oro como el mar y este que utiliza tanta pin y encima creo que ya está empezando a usar estrategias ya avanzadas de psicología totalmente totalmente bueno rubén tienes dos minutos para añadir o lo que necesites con respecto a lo que ha hablado jorge y tus dos minutos empiezan ya ok bueno pues como sabéis bueno soy un auténtico friki de las barras especiales escribimos un libro hicimos un curso de ellos porque desde pequeño me llama muchísimo la atención que porque tendríamos que usar únicamente lo que sería la barra recta ok principio de especificidad pero que la especificidad es mucho más compleja el estímulo que podemos lograr lo que nos puede aportar de beneficio y que no digamos el coste de beneficio también son muy altos como para dejarlo pasar primero por una cuestión de motivación segundo por una cuestión de prevención de lesiones de variabilidad de diferentes aspectos a nivel de biomecánica que nos va a poder brindar diferentes ejercicios tranquilo álvaro no te pongas nervioso con el tema de la palabra biomecánica correcto entonces básicamente podemos utilizar por ejemplo un asistir para lo que la gente cree que es quitar estrés a los hombros pero nos podemos ir a ese análisis biomecánico mucho más profundo y ver que podemos corregirle a una persona una anteversión pélvica en una sentadilla barra baja por compensar demasiado con una extensión a nivel torácica y que le producía un dolor en la cara anterior de la cadera y quieren meter un asistir logramos que su cadera esté una posición mucho más neutra un poquito más de retro y logramos una sentadilla mucho más natural mucho más fluida de poder meter mucho más volumen en el patrón de movimiento de sentadilla y con lo cual generar mucho más estímulo fijaos estamos logrando con una herramienta poder mejorar nuestras sentadillas por diferentes aspectos de lo que creíamos no se trata sólo de mejorar la fuerza de nuestros electores no se trata sólo de quitarle estrés a los hombros sino de realmente poder hacer un patrón de movimiento libre y poder darle estímulo y carga y estrés y eso indirectamente a largo plazo va a hacer que mejora nuestra sentadilla y nuestro patrón global entonces las barras son una herramienta que realmente nos quedamos en la puntita del iceberg de lo que nos proporcionan y hay muchísimo más debajo si nos paramos a analizar cada una de ellas genial chicos estamos con la parte de la réplica así que jorge un minuto vale a ver igual que con el enfoque de abajo arriba o el enfoque arriba abajo creo que en este sentido rubén y yo coincidimos bastante en que si tienes ciertos implementos a tu disposición deberías utilizarlo según tus necesidades y demás quizás mi duda más a nivel práctico que quería planteársela ahora rubén es tú cómo lo haces con los deportistas que tiene tienes que no solamente pueden entrenar en el mismo sitio que tienen siempre acceso a esas barras sino que por ejemplo imagínate un deportista que tenga que viajar cada semana o cada dos semanas y no tenga acceso a dichos implementos le cambias por ejemplo la selección de ejercicios o o que el que haría se negó que has hecho en ese sentido no sé si esta pregunta básicamente es vale yo tengo programado una safety tengo programado una pre de banca con agarre neutro o una camber por ejemplo y ahora nos vamos de viaje que ocurre que hago pues bien lo que hago es darle una batería de ejercicios como opción si lo que tengo programado una safety lo vamos a cambiar a lo mejor una barra alta lo vamos a cambiar por una frontal si lo que tenemos por ejemplo un peso muerto con una barra es hexagonal por lo mejor lo que vamos a hacer un peso muerto con mancuernas a los lados pesados por poner un ejemplo intento brindar esa opción de baterías si lógicamente esto es como un digamos alguna opción a nivel temporal lo que va a pasar es que vaya cambiando cada semana y tenga muchos viajes no le voy a programar estas barras especiales a no ser que tenga esto prolongado en el tiempo y algo importante también es que la gente dice que no las usa porque no las tiene o intentar tenerla igual que no gastamos dinero en muchísimas otras cosas una barra especial como una safety el de igual precio que tenga aunque te vayas a una buena y que sea bastante más cara va a ser mucho más barata que cualquier máquina de gimnasio como una jaca o una prensa o cualquier otra muchísimo más económica y mucho más versátil va a permitir hacer mucho más ejercicio o sea que son una inversión en una herramienta que no es la básica como una barra recta pero que nos va a seguir brindando mucha más variabilidad jorge algo que añadir tienes 20 segunditas no por mi parte es que realmente con igual que con el top down bottom up que rubén es un poco más de arriba abajo yo soy más de abajo arriba con la cuestión de las barras especiales opino prácticamente igual que lo único que le podría decir es no sé te tiro la barra a la cabeza cuando pasemos a la velocidad que sí que igual tal más pero con este tema no la parte de abajo arriba arriba abajo estamos hablando siempre de programación del entrenamiento sí periodización y programación la secuencia de los periodos de entrenamiento y luego la carga por otro lado yo soy más de arriba es que está lento álvaro si que no puedo competir si es que está lento no mira que está tan obsesionado y tan metido que no sale de ahí tío es que es imposible imposible no no bueno es igual es otra estrategia psicológica igual es como un alakazam de esos un pokémon de estos que nos va a dejar confuso en el último es un escudo eso es estoy viendo no quiero ponernos nerviosos vale pero estoy viendo que literalmente es uno de los combates en los que más feedback positivo hay por parte del público por lo tanto enhorabuena a los dos teniendo en cuenta que nos queda un último un último round y también quiero dejar claro que las tres personas que tenéis ahora mismo en pantalla son y van a ser formadores en el tasaf de audio feed es decir que aquellos que estáis flipando con rubén y con y con jorge vais a flipar más y también obviamente vais a flipar más aún porque claro yo ahora mismo estoy en modo presentador yo no puedo aportar nada entonces eso ya lo veréis más adelante cuando entremos dentro del curso pero que sepáis que tanto rubén como como jorge como yo vamos a estar impartiendo clase directamente bueno en persona bueno en persona lo que van a ser online porque como es una formación 100% online pues que nos tendréis al otro lado de la pantalla que podréis preguntarnos todas las dudas porque seremos literalmente vuestros profesores dentro de la formación vale así que después de esta cuña publicitaria que la verdad es que me ha quedado de puta madre parece que no ha pasado absolutamente nada y también por el por cierto recordaros a todos los que estáis viendo el directo que si os queréis apuntar altas altas audio feed tenéis el link en la descripción o el equipo os lo va a dejar por ahí quedan las plazas están volando obviamente normal con estos dos titanes que tenéis aquí y con todos los titanes que hay dentro es absolutamente normal que las plazas vuelen vamos a ir a la última parte de él del combate en esta última parte vamos a volver a jugar a los extremos opuestos eso significa que en la pregunta uno de vosotros se va a tener que posicionar a favor 100% a favor y otro 100% en contra teniendo en cuenta que yo o sea lo que somos sí eso es claro otra cosa o sea la cosa es que puede ser que os toque vuestra perspectiva pero es que de hecho mirar voy a ser bastante cabrón no quiero ni que el público yo quiero ni que el público voto quiero que rubén se posicione 100% a favor del entramiento por velocidad así quiero que se posicione 100% en contra del entramiento por velocidad es decir vale vamos a hacer ya spoiler es decir estamos ya en el último combate esto ya se nos ha ido de madre es decir que acabo de ser el tío más cabrón del mundo porque porque bueno ambos o sea ambos piensan diferente a lo que van a hablar obviamente no son ninguno de los dos extremistas porque les conozco les conozco muy bien pero sí que es cierto que pues a uno de uno está ligeramente más a favor que el otro vale entonces teniendo en cuenta esto me da exactamente igual a quién poner delante es decir quién va primero porque porque vais a tener que hablar en contra de lo que por así decirlo pensáis vale pero sí que es cierto que lo más justo sería seguir un poco la línea no ha empezado rubén a la primera no rubén jorge por lo tanto ahora le tocaría a rubén por tanto rubén tienes dos minutos para hablarnos de por qué cualquier atleta o cualquier persona a vida y por haber en el mundo tiene que utilizar bajo ningún concepto puede utilizar otra herramienta que no sea el entrenamiento por velocidad ok sus dos minutos empiezan ya bueno señoras y señores tenemos que partir de una premisa única y básica y universal y es que tenemos que por supuesto rezar un padre nuestro a nuestro gran queridísimo dios vadillo padre del entrenamiento por la velocidad y más aquí en españa que por cierto y esto no es broma ha sido profesor mío en el máster de la universidad de alto rendimiento lo he tenido como como profesor con lo cual me ha transmitido toda su sabiduría del entrenamiento basado en la velocidad y demás con lo cual este combate está completamente ya y desigualado básicamente el entrenamiento por la velocidad en que consiste tenemos un aparato que nos va a medir la velocidad de la barra que esto es importante no sólo vale un encoder pueden ser diferentes tipos como puede ser una push band un b sensor o diferentes tipos de herramientas como por ejemplo una aplicación una pp del móvil y básicamente el gol estándar sería el encoder que tenemos como bolestran también el t force por supuesto también de aquí de vadillo y que es una herramienta que se coloca a la barra y nos va a dar diferentes datos estos datos son muchos y tienen muchos beneficios no sólo se trata de la velocidad de la barra que ésta puede ser la velocidad media a la velocidad media propulsiva sino que también nos va a dar datos como puede ser el rango de movimiento el rom que es una herramienta también muy interesante la velocidad de la excéntrica la pérdida de velocidad entre la primera repetición de la serie y la última entre la primera repetición de la primera serie y la última repetición de la última serie diferentes índices que nos va a permitir cuantificar la fatiga de entramiento y además la primera repetición de la top set nos va a permitir establecer cuál es nuestro 1r que eso es básicamente la información de cómo está nuestro rendimiento en ese mismo instante en ese mismo momento en ese día concreto con esa situación con lo cual si vamos a establecer entramiento en base porcentaje vamos a saber exactamente cuál es la carrera que tenemos que utilizar para trabajar ese día con lo cual es una herramienta brutal 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 ruedas dicho esto jorge tienes dos minutos para explicarnos por qué bajo ningún concepto debo acercarme nunca a ningún dispositivo que mira la velocidad independientemente de si es el coche así que empezamos pues mira no debes acercarte a ningún dispositivo que mide la velocidad ni encoder lineal ni acelerómetro porque claro es que si te centras en la velocidad de ejecución entonces se altera la técnica no vas a hacer el ejercicio de la misma forma que deberías con la técnica correcta porque existe solamente una forma de hacer el ejercicio y por lo tanto si utilizan la velocidad de ejecución para controlar cada una de las repeticiones no vas a estar haciendo el ejercicio con tu técnica perfecta en todas más allá de esto si además eres principiante pues claro no tienes la técnica sentada no estás en la fase de competencia inconsciente es decir no tienes automatizado ese gesto o ese movimiento y entonces cada repetición te va a salir pues a velocidades diferentes no vas a poder entonces utilizar la velocidad para digamos que terminar el esfuerzo a través de la pérdida de velocidad que ha explicado rubén más allá de esto digamos que además te puede distraer la velocidad porque claro si tú estás atento de la velocidad o sea de esa variable no va a estar atento de cómo se mueve tu cuerpo de cómo estás sintiendo la barra de cómo hundes el suelo incluso por ejemplo del sonido que hace la barra y entonces no vas a estar a lo que estás porque estás pendiente de 0 44 0 48 y joder que estás jugando a un maldito videojuego no estamos entrenando fuerza y no hay que estar pendiente de ningún tipo de información externa de la velocidad y además de eso con la velocidad es que nos centramos en apuntar la velocidad ante una misma carga y esa es la única forma de programar digamos si utiliza la velocidad como referencia no se puede usar la velocidad como referencia para determinar la intensidad y el esfuerzo ya que también hemos visto que hay powerlifters que pueden sacar su repetición máxima a una velocidad más baja de la que lo sacan personas menos entrenadas o powerlifters con menos experiencia y si entonces la velocidad en esos powerlifters no sirve tanto para predecir el rm para qué vas a medirla si además en powerlifting la velocidad de los levantamientos en competiciones muy baja entonces de qué me sirve medir la velocidad entrenando o entrenar la velocidad en medias totalmente totalmente en contra de la velocidad totalmente facilísimo vale vale pues rubén tienes un minuto para contradecir porque obviamente estáis en dos puntos diferentes entonces yo espero rubén que ahora suelteis solteis cada uno de vosotros la zapatilla en este último minuto así que rubén bueno qué pasa jorge la realidad y lo que ocurre con tus argumentos es que son típicos de un novato que sólo ha estudiado la carrera y no tiene experiencia práctica en el entrenamiento ni propia ni con sus propios atletas y sólo se ha fijado los estudios que ocurre chaval mira el vadillo estudió que hay diferentes tipos de perfiles en diferentes tipos de ejercicios que establecemos nuestro 1 rm en diferentes a diferentes velocidades para estos ejercicios pero esto se soluciona de una forma muy sencilla en vez de coger a un grupo de estudiantes para establecer el estudio cogemos y le hacemos un test de 1 rm a nuestro levantador ya tenemos su perfil de carga en esa persona de forma personalizada sabemos a cuánto hace su 100% del rm sabemos a cuánto hace su 95 o 90 por los porcentajes que queramos y si esto lo repetimos en el tiempo y hacemos una media que tenemos exactamente cuál es su perfil con lo cual ya sabemos cómo podríamos cuantificar la carga y establecer el rendimiento que tenemos en base a su 1 rm pero es que además en la parte técnica que comenta que no podemos estar pendientes de todo eso es un aspecto muy importante simplemente saber que podemos quitarle el sonido al encoder y luego revisar los datos con lo cual ya lo tendríamos vale jorge teniendo en cuenta que rubén no puede hablar ya más porque hemos llegado la participación de rubén ha terminado en este combate y teniendo en cuenta que eres un maestro y de la psicología espero que no sorprendas con tu papel en el siguiente minuto así que es un minuto fíjate lo que te digo tu minuto empieza ya por el precio que me cuesta un encoder o un acelerómetro me compro una barra dos barras especiales y entonces para qué me voy a comprar un encoder lineal si existe un coste de oportunidad en cada inversión que hago por cada encoder que me compre me puedo comprar otra otra barra especial no tendría ningún sentido siguiendo ese razonamiento además hay muchísimos ejercicios que no voy a poder programar utilizando la velocidad por ejemplo elevación en laterales o cualquier otro ejercicio en el que no se produzca un desplazamiento lineal de la barra siguiendo ese razonamiento sí que yo lo que he observado es que hay levantadores que tienden a alterar su técnica para digamos que alcanzar una mayor velocidad ante una misma carga y claro si queremos realizar el ejercicio de determinada manera la velocidad de ejecución puede estar alterando ese esa forma de realizar ejercicio ese ejercicio o esa o esa coordinación entonces yo soy totalmente en con estoy totalmente en contra de la velocidad fíjate que hace unos días cogí el encoder y lo tenía por ahí apartado y lo usé para calzar la mesa o sea decir 0 80 0 70 y que dices muy bien muy bien muy bien de puta madre muy bien yo aplausos aplausos tengo una pregunta tengo una pregunta vale lo tengo no tengo de hecho dos preguntas vale bien la primera es que me has ataspillado para tener que calzarla con un encoder y lo segundo que estabas haciendo encima de la mesa para que el encoder calce 0 70 y 0 80 ahí hubo pérdida hubo pérdida de velocidad nada estaba pues seguramente llegando aquí alcanzado fatigado leyendo no estaba estaría leyendo algún paper a la página de pasar la página aquí somos unos mal pensados y nos vamos siempre a lo oscuro por un lado nada la mesa una mesa de estas de ikea que estaban un poco defectuosas y que tuve que poner el encoder y luego lo otro pues nada ocupaciones que uno tiene cuando cuando se pone a pensar de entrenamiento y hace calor bueno llegamos a este punto necesito bueno vamos a dejar un minutito vale para que cada uno de vosotros explique cuál es su punto de vista de calentamiento por velocidad pero mientras que estáis hablando sobre vuestra perspectiva me gustaría que el equipo pusiera la encuesta final acerca de bueno cuáles son los argumentos de algunos de los dos competidores que más os ha gustado que más os lleváis y a partir de ahí pues determinaremos quién ha sido el ganador de este cuarto combate de la pelada fitness del año así que equipo porfa poner por ahí él en la encuesta y si os parece bueno como ya he hecho el spoiler de que cada uno de vosotros estabais en una posición por así decirlo contraria pero bueno va a hacer de forma aleatoria jorge si quieres empieza tú y después damos paso a lo vale digamos que digamos que la velocidad ejecución a mí lo que me aporta como entrenador y como power lifter es sobre todo objetividad objetividad para no depender del rp rir en cuanto a que lo que programo son las velocidades que tengo que alcanzar aumentando los kilos en la barra a medida que aproximo y no tengo que estar pensando joder esto ha sido rir 3 rir 2 rir 1 estoy trabajando con un porcentaje del rm que puede haber cambiado tengo que estimar el rm no lo que hago es en los ejercicios principales crear un perfil carga y carga velocidad individualizado que es justamente lo que ha explicado rubén en ese sentido chapo por lo que ha dicho y programo tal velocidad que se asocia con el porcentaje al que yo quiero trabajar en este ejercicio esa objetividad para determinar la intensidad relativa y luego la pérdida de la velocidad en la serie que me avisa el encoder cuando tengo que cesar y alcanzado cierto grado de fatiga me permite no tener que estar contando 6 7 u 8 repeticiones sino a autorregularme serie a serie en función de cómo me voy fatigando muy bien muchas gracias tío es tu momento bueno mira a mí me encanta el encoder para una herramienta a nivel técnico para medir el rango de movimiento por ejemplo si estoy determinando si voy a usar un press de banca con tacón o ese tipo de agarre o este tal y lo que estoy buscando es acortar el rango de movimiento para saber si una sentadilla estoy haciendo siempre el mismo rango de movimiento si hago la misma profundidad y soy capaz de estandarizar una técnica y también creo que es una herramienta interesante para él la rm proyectada cuando te creas ese perfil que ocurre que cuando no le veo sentido y no lo tiene porque no está estudiado todavía no está demostrado y no podemos realmente hablar de esto es para establecer cuánto volumen de entrenamiento hacer cuánta pérdida de velocidad hacer porque básicamente aún no sabemos la diferencia que supone la brecha entre pérdida de velocidad y estímulo vale y con lo que supone la fatiga y esto está pensado porque se usa en deportes de equipo donde queremos mejorar la velocidad ante una carga y en el powerlifting es todo lo contrario porque queremos ser capaces de mantener nuestra velocidad o incluso disminuirla para aumentar la carga normalmente esto básicamente lo que va a hacer es que si tú quieres programar un 20 por ciento de pérdida de velocidad es realmente no sabes cuánto volumen de entrenamiento está haciendo ni cuánto estímulo va a suponer para ese levantador y encima te estás basando en ciertos parámetros normalmente que suelen ser de estudios que no tienen que ver con la mejora de 1 rm en powerlifting sino nuestro deporte entonces esto creo que es algo muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de entrenamiento basado la velocidad y como decía jorge que también estábamos acertado la deformación de la técnica para lograr una mayor velocidad pico una velocidad de mayor velocidad media es muy utilizado comúnmente y luego básicamente te chocas contra un peso que en realidad podrían levantar según tu 1r proyectado pero luego resulta que no está preparado ni física ni mentalmente ni adaptado a esas cargas ok pues dicho esto tengo los resultados estáis tensos cuánto cuánto habéis perdido de contractibilidad en el cuando yo he perdido minerales ya la botella se agota pues es decir que tenemos un no es diría un claro ganador porque al fin y al cabo son matemáticas es cuestión de mayoría absoluta dentro de dos dentro de dos números por así decirlo pero yo personalmente de verdad que os digo que os quiero dar la enhorabuena porque sin desmerecer el trabajo de los otros ponentes de los otros combates creo que ha sido de los combates más que más se ha aportado o sea lo digo porque yo están todos básicamente creo que todo el que haya estado también en todos los combates lo puedo decir quiero dar las gracias sobre todo por todo lo que habéis dicho por la cantidad de cosas que habéis dicho por la calidad de cosas que habéis dicho y eso lo único que determina es que sois dos grandes profesionales que en vuestro ámbito literalmente para mí no hay en españa sois dos pilares en el powerlifting y en el mundo de la divulgación y el entrenamiento de fuerza por algo lleváis tanto tiempo y a nivel tanto profesional como personal quiero daros la enhorabuena y aprovechar que estamos aquí ante cientos de personas para para y también sobre todo para daros las gracias porque yo también soy una de las personas que literalmente día a día aprende con uno con 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 vosotros dos y también con víctor mandarle mis y con gratulación a víctor rubén pero tengo que decir que con un 60 por ciento de los votos el ganador del combate ha sido rubén castro y ritos de oro ahora jorge la mano deportividad ante todo por supuesto voy a poner aquí para que podáis dar la mano muchísimas gracias de verdad a los dos espero que espero que os siga yendo igual de bien y de hecho os deseo que os vaya siete veces mejor porque nunca será suficiente lo que tendremos para agradeceros todo lo que habéis hecho por el sector y daros las gracias por vuestro tiempo y por haber estado aquí haber aportado como os digo tantas cosas y un poquito más tenéis unos segunditos para despediros si os parece pues rubén muchas gracias a todos los que estáis aquí muchas gracias por organizar esto por dar una vuelta de tuerca a hacer estas estas jornadas que después de la pandemia se han estado haciendo muchas y me ha encantado el formato de hecho no sabía que iba a salir también ellos muy muy contento de la dinámica de lo bien que me lo he pasado que al final se trata también de esto y de poder hacer muchas más así espero que también podamos hacer presenciales y espero verlos dentro de las formaciones que estamos como profesor tanto yo como jorge como víctor también y que ahí podemos ahondar muchísimo más conozco a jorge desde mi primer campeonato ahora que estamos hablando de los años porque no lleva de 2012 lleva desde 2008 si no me equivoco es el competidor más antiguo que hay en españa en actual que siga y siga y siga y siga y para mí es un placer poder compartir todo esto con él así que nada jorge eso sí te quiero compitiendo al máximo déjate de este ritmo y que vuelva a ser menos 74 de españa y lo digo aquí públicamente sabes que te agradezco de corazón rubén porque vi la previa que existe para el campeonato de españa ya no me lo dijo chris específicamente que confiabas en mí para el campeonato y de corazón valoré mucho ese gesto sabes porque yo creo que estamos en un deporte en el que a veces es muy efímero no se piensa que que porque no estés mostrando ciertos levantamientos o estés pasando una época mal igual a nivel personal que ya se acaba tu carrera y para nada esto es un deporte de larga duración o de resistencia quería dar las gracias tanto a ti rubén por estar aquí me lo he pasado genial en grande me divertido muchísimo sí que pues iba con cierta tensión porque es normal al final no deja de ser un combate un debate de dialéctica o oratoria y yo creo que lo más importante es que hemos logrado transmitir nuestros puntos de vista y aportar mucho a los alumnos y sobre todo gracias también a álvaro porque me parece que has hecho un trabajo increíble de dinamización y de vamos de gestión de los tiempos y todo que es más difícil de lo que parece desde fuera el rey del show es muy difícil eso el trabajo que haces es muy difícil y lo que ha tocado batallar con nadie a mí a mí claro por eso porque si no me dan piedad del que lo hubiese tocado encontrar yo sí es cierto que que hago en modo rapeo entonces tengo la agilidad rápida y bueno nos vemos dentro de dentro de la formación de audio feed nos haría mucha ilusión poder veros ahí y ayudaros a lograr vuestros objetivos pues muchas gracias chicos de despediros con toda la mano en el corazón y espero vernos pronto y compartir un buen entreno una buena cenita una buena comida y unos buenos ratos vale así que no chicos que os vaya increíblemente bien un placer cuidaros mucho un abrazo la verdad es que ha sido increíble de verdad os lo digo creo que creo que este combate no va a dejar indiferente a nadie sobre todo por ambas por ambas partes por toda la parte profesional obviamente todo lo que han hecho sino también por la parte personal y es cierto que quiero remarcar esto porque muchas veces en el sector pues cuando se ven como ciertas no como que yo que sé ciertas competencias y ver como tanto rubén como jorge que llevan desde mucho tiempo se respetan tanto se admiran tanto como competidores y como personas me parece de 10 porque literalmente es una lección a todas aquellas personas que bueno pues que buscan por así decirlo más la rivalidad que el sumar así que una lección una lección más debida por parte de estas dos grandes personas he de recordaros algo he de recordaros algo y es que estamos en el último día del combate por tanto yo mi papel como presentador es actualizaros acerca de cómo van las plazas de el técnico superior en acondicionamiento físico que hemos lanzado durante esta semana desde audio feed que es una formación en la cual cuando la terminéis cuando la terminéis pues podréis ejercer legalmente como entrenadores para poder pues bueno pues ayudar a más gente para poder entrenar a gente y también bueno es para daros un poquito de información respecto a esta formación para aquella persona que por si acaso ha venido y no sabe qué es esto del tasar es un grado superior como os comento una formación profesional por lo tanto cuando terminéis tendréis la habilitación legal para poder entrenar vale este no duración de dos años se hace completamente online salvo la parte de la presencialidad que tiene que haber porque así dicta el ministerio de educación era presencial en la presencialidad en los exámenes es decir hay que ir a madrid vale a un centro oficial en torrejón de ardoz en el cual hay que hacer los exámenes presenciales una vez a la vale es tan cómodo como que una vez al año entonces un viajecito aprovecha para ver a tu prima tus colegas de madrid si alguno vive por ahí y aparte de ellos te haces los exámenes apruebas te vuelves para casa y en cuestión de dos años de una forma súper súper cómoda y con una formación obviamente muy completa porque somos nosotros quienes os la vamos a compartir ya habéis visto que hoy habéis tenido a tres profesores yo no puedo yo por cuestiones de que mi rol es ser presentador yo no puedo hablar absolutamente nada lo de lo que yo piense en entrenamiento así que si queréis saber que lo que yo opino lo vamos a ver dentro de la dentro de la formación y tanto rubén como jorge como yo como también con otras personas que ha habido aquí a lo largo de la de estas de la velada también vamos a impartiros clase directamente vale el precio ya sabéis que es de cinco mil euros el cursar ese tasa y dentro de este precio tenéis incluido lo siguiente no sólo la parte de la formación profesional de técnico superior de acondicionamiento físico sino también acceso a un curso específico de preparación de powerlifting de estética a nivel de entrenamiento de fuerza es decir digamos una especialización extra y aparte de ello también tenéis como bonus que os matriculais desde bueno antes del domingo tendréis también acceso a un al cpd el cpd es el curso de preparación para dietista el cual una vez que lo terminéis tendréis la posibilidad de poder presentaros a unas pruebas legales para habilitaros como dietistas mediante pues eso como una especie digamos de como de sí bueno de no sabría ahora mismo como ser como es el como computar esa titulación mediante esa prueba final para poder habilitarlos como dietistas como digo vale pero que se haya entendido bien si no no os preocupéis porque porque todo esto se va se va a explicar en la llamada que tenéis que reservar en o bien el link de la descripción o bien en el o bien en el chat que os van a dejar nuestros cómics un saludo y 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 Gracias.